Exigen vecinos de la colonia Zasilja que Filiberto Martínez, presidente municipal, recorra las calles de la colonia al encontrarse abandonada y llena de baches la calle 42 entre 35 y 40 y luego de que los juegos para los niños en el parque del pequeño asentamiento humano se encuentren olvidados y oxidados, y hayan provocado que un pequeño se lastimara una de sus piernitas. Dice don Fernando López, residente de la calle 42, con 22 años de habitar en la colonia, que han solicitado a las autoridades municipales, entre ellos al regidor del Movimiento Ciudadano, que los apoye para que le den mantenimiento a esa parte de la ciudad y además recompongan las luminarias del parque y de la calle, que tampoco funcionan, pero no han obtenido nada. Esta es la colonia Zasilja, avenida 3540, calle 42, y esta calle está en total abandono. Ya dijeron que nos van a apoyar, pero hasta ahorita, como ustedes ya vieron en las gráficas que sacaron ahorita, que no estamos mintiendo nosotros. Y solicito directamente a Philly Martínez que vaya a la colonia para que también la embellezca, como ha hecho con otras partes de la ciudad. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata. J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata. Gracias por ver el video.